El gobierno mexicano calificó como un paso adelante la notificación enviada por el gobierno estadounidense a su congreso de que firmará en los próximos 90 días un acuerdo comercial con México y reiteró su compromiso de impulsar la incorporación de Canadá para que sea un convenio trilateral. Si bien se trata de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, entre tres países, el gobierno mexicano se refirió a la formalización de los entendimientos alcanzados entre México y Estados Unidos, EU, en relación con el TICAN, ya que podría terminar en un acuerdo bilateral, es decir, solamente México-EU. Para el gobierno mexicano la notificación se da mientras continúan las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, lo que mantiene la posibilidad de que sea un acuerdo trilateral. Las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá continuarán la semana entrante. El gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a la negociación entre ambos países, expuso en un comunicado. Se sabe que canadienses y estadounidenses deben de resolver sus diferencias para luego pasar a una negociación trilateral, por lo que se comprometió a impulsar que Canadá sea parte del acuerdo. México participará en la negociación de los temas trilaterales, a la vez que seguirá impulsando un acuerdo del que Canadá sea parte, añadió. ¡Suscríbete al canal!